Música Son un 4º Pero tienen una experiencia solamente pocos llegan a la meta Debemos lograr el objetivo Nos hemos aplicado por ahí Una carrera muy fuerte Y después estamos acá Debemos acompañarnos De una familia sin competencia De hecho lo mejor que estamos en nuestro país La parte más complicada Hasta el día de ayer era la de la del oriente, estaríamos del oriente arriba, ¿dónde está? Estaríamos en el chat, pero hasta ayer, pero ayer prácticamente la del freaky. Muchos nuevos son mi casa, muchas gracias, empezamos ya y ¿para qué no? Venimos, pero bueno, muy emocionados, de igual manera Hugo, estamos empezando un poco de reto. Se quedó dormido en el calle, ella ya se acomodó así recta, yo solito iba a bañar, no me salió las dos por otro lado, y me quedaba dormido y seguimos a acapar, nos metíamos a morglar, estacionamos justo para bajar, una serpiente estaba subiendo justo por el ladito del calle acá. Les encontramos muchos amigos, argentinos de Uruguay, hospedados en una casa. Entonces les andábamos buscamos papasales a ellos. Entonces también nos vamos y nos dormimos en la casa, nos dieron posada, dos horas máximo, nos dieron posada, ellos nos levantaron bastante, se levantan y no nos hacen levantar. Se va, eh. Y se viene. Nos levantamos y les perseguimos. Y aquí estamos. Nos hicimos muy buenos amigos. Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.